Hola, Máfer. Bienvenida a Saluda Auditiva. ¿Pasemos? Ya. Muchas gracias. Cuéntame, María Fernanda, ¿cómo has estado? Espérame un ratito, voy a quitar la música que está conectada a mis audífonos. Bien, bien. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido con tus audífonos? Muy bien, los sonidos son muy bonitos, todo se escucha con mayor facilidad y todo, porque ya desde aquí los escucho todito. Sí, ya puedo contestar llamadas, todo con los audífonos y todo. Entonces, es algo que me ha ayudado bastante, sobre todo en el ambiente laboral. Tú me comentaste que tenías una fiesta y creamos un programa para esa fiesta. ¿Cómo te fue? Muy bien, aquí desde mi celular lo pude cambiar, que cuando esté muy duro el sonido, yo escuché solo a la persona que me está hablando y no al entorno así para que no se me aturan los sonidos. Entonces, con este sonido de la fiesta me fue muy bien, porque, o sea, me pude concentrar solo en la persona que estaba hablando y no en toda la bulla. Primera vez que me siento también con unos audífonos que ahorita es como, y más me gusta porque no se nota. Entonces, eso es bueno porque ahí la gente, las personas no te tratan diferente, sino tú mismo, pues, escucha y ya. Y sobre todo me gusta más con el celular porque lo he podido utilizar de la forma que a mí me ha gustado. O sea, yo escucho música, hago videollamadas, uso el FaceTime. Entonces, sí, sí me ha cambiado la situación de los audífonos mucho. Ya estoy un año con ellos y ya me ha acoplado. Muy bien, me alegro mucho que te esté yendo muy bien con los audífonos.